...distinto a la avenida Mariscal López, evidentemente predominio del hincha local. No va a dar más detalles, Julio Caballeros, de ese sector. Adelante, Julio, otra vez contigo. Bueno, muchas gracias, querido Martín. Ya a estas alturas, la avenida Mariscal López es totalmente peatonal. Ya no pasan vehículos, de hecho está trabajando también la Policía Municipal de Tránsito de la Municipalidad de Asunción, previendo todos esos detalles. Bueno, vamos a seguir hablando con la gente. Este es el panorama, mucha gente realmente, mucha gente, de hecho hace rato charlando con la encargada de la boca de expendio, ya no había prácticamente entradas, unas pocas, unas 60 para plateas que seguramente ya se habrán agotado y ya no había preferencia, ni tampoco gradería sur, solamente para el sector VIP. Vamos a hablar con los hinchas del Tecano que están formando fila por este sector. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué hace, papá? ¿Tenés tu entrada? Sí, ya hay todo, ya hay todo. Bueno, ¿de dónde venís? De limpio. De limpio, con los muchachos, con todos los amigos. Sí, amigo. Bueno, ¿y qué crees para este superclásico que va a pasar? ¿Cómo está el tema? Y todo bien, creo que vamos a llevar la victoria. Guante cambala, guante cambala la pandilla. Bueno, ahí están los muchachos. Vamos a seguir hablando con la gente, por supuesto, por este sector. Una larga fila, una larga fila realmente. ¿Qué tal, amigas? ¿Estamos en vivo para ese 9N? ¿Va el aporte todo? Todo bien, bien. ¿Pronótico nomás? Yo sé que no querés hablar mucho. No, vamos a ganar, vamos a ganar. ¿Va a ganar? Sí. Un poco sufrido hoy y va a ser, digamos, un partido tranquilo. Y yo creo que va a ser un partido tranquilo donde Olimpia se va a imponer al día de hoy. Vamos, Olimpia, carajo. Gracias, papá. Muy amable. ¿Qué haces, papá? ¿Cómo te imaginas hoy que va a ser el partido? Olimpia 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1. Partido sufrido. Decía el amigo, partido tranquilo hoy, así, livianito nomás, decía. Livianito. Relajado. Relajado, relajado. 2 a 1 apenas. Gracias, papá. Relajado, pero 2 a 1 apenas me dice otra. Pero, pero, ¿cómo quedamos al final? ¿Qué tal, señora? Todo bien. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuál es la expectativa? Ahí venimos, vamos a ganar. ¿De dónde vienen? De Guarambaré. Ah, mirá un poco de Guarambaré. Linda Ciudad Guarambaré, mi vecino. Yo soy de Nueva Italia. Por ahí nomás estamos todos, ¿eh? Vale, sí. Vamos, entonces, recanos hoy. Aguante. Amigazo, ¿tu pronóstico? 2 a 1, Olimpia. 2 a 1. ¿Los goles, los goles? Y de Pai va ahí. ¿Pai va uno de ellos? Sí. Todo el mundo dice Derling. Ah, Richa, Richa, Richa. Le desafío. ¿Cuántos años tiene? Cinco años. Tiene que saber si o si un cántico. Sí, claro que sí. Dale. ¿Qué vamos a cantar? Dale, dale. Dale, dale. Queremos la copa. Dale, dale. Más fuerte, papi. Ponemos, ¡Pere! ¿Tu nombre? Sí. ¿Cómo te llamás, mi amor? Gracias, Seba Gerard. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué tal, papá? ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, vos venís más marcado que Derling González. ¿Está bien? ¿Está bien? Derling. No digo que esté mal. Sí, Derling va a marcar. Derling Montenero. Yo creo. ¿Viste cómo me voleo? Derling va a marcar. Me dice cuando yo le dije que él vino marcado. No, no. ¿Va a marcar entonces Derling? No, no. Nosotros tenemos un encuentro especial hoy. Espera, no entiendo. Ella y yo tenemos un encuentro especial hoy, Diego. Ah, o sea que hoy van a... No, no, no. Nos vamos a casar, ¿verdad? Pero tenemos una despedida. Tenemos una despedida entre nosotros. No, vos ilustramos un poco, o sea, porque estoy medio confundido. ¿Qué es lo que está pasando acá? No, ella se va del país. Ah, ¿en serio? ¿Dónde se va? Se va a Brasil por mucho tiempo. Ah, se va a estudiar, a trabajar. A estudiar y trabajar. A ver, contame un poco por qué eso te... ¿Qué va a pasar con la relación, eh? No, no, vamos a seguir, vamos a seguir. ¿A distancia? ¿Se puede ir a distancia? Se puede, se puede. No, es factible. Si hay amor, verá, todo se puede. Claro, claro. Bueno, pues pórtense bien. Vos pórtate bien y vos también. Claro, claro. Gracias, gracias. ¿Qué hace, papá? ¿Cómo te va? ¿Qué dice hoy el franjeado? A ganar, a ganar, a ganar. ¿Partido complicado, fácil? Un partido difícil. Los clásicos siempre son complicados, ¿verdad? Pero personalmente creo que Olimpia está mejor anímicamente, por lo menos, ¿verdad? Te veo cara así de analista, pero analista así, no dejando escapar nada. ¿Qué hay que cuidar de este cerro? El cerro tiene mucha presión alta, ¿verdad? Le gusta ocupar los espacios chicos, hace un pressing, y eso es lo que tenemos que tratar de cuidar y salir de contrabol, ¿verdad? ¿Vos estudiaste para técnico o no? No, no, no. ¿Le gusta nomás el fútbol, analizar? Me gusta el fútbol, me gusta el fútbol. ¿Qué momento estudiamos y somos asistentes técnicos de Julio Cáceres, ¿verdad? Ojalá. ¿Cómo puede ser, verdad? Todo, todo. Gracias, papá, muy amable. Bueno, esta es la expectativa del ambiente, mi querido Martín, a horas previas. Faltan, a ver, un poquito más de una hora para el inicio del superclásico del fútbol paraguayo, Martín. Contigo. Gracias, Julio. Paisaje ya de clásico en la avenida Mariján López. Vamos al sector visitante, Pablo Coronel. ¿Qué hay en el sector azulgrana? Adelante contigo, Pablo. Bueno, gracias, Martín. Aquí sigue entrando el público de Cerro Porteño. Bueno, ¿cuál es el inconveniente que se presenta acá con estos hinchas que están apostados aquí y todavía no ingresaron? Según lo que dice el comisario presentado es que ya ingresaron las 500 personas. Hay cuatro colectivos más que están viniendo aquí hasta desde el sector. Reunión entre la gente de la fiscalía y la policía aquí en estos momentos. Hay gente que compraron sus entradas, según lo que decían, pero que no fueron aceptadas aquí en el lugar en donde tenían que ingresar precisamente. Y de a poco están ingresando los hinchas de Cerro Porteño. Y esta es la cuestión hasta ahora, ¿verdad? Porque tienen que ingresar o tienen que llegar cuatro colectivos más. Y las 500 entradas, según aquí, según la policía, ya ingresaron los 500 hinchas que compraron sus entradas, ¿verdad? Y este es el problema, el inconveniente que se está teniendo en estos momentos aquí hacia la hinchada de Cerro Porteño. Vamos a ver si podemos hablar después con el comisario presentado, teniendo en cuenta que, como él nos decía, como él nos manifestaba, ya las 500 personas. Las 500 entradas o los 500 hinchas que tenían que entrar ya ingresaron en estos momentos y cuatro más colectivos más están llegando aquí hasta el sector norte del Estadio Defensor del Chaco. Comisario, las 500 entradas o las 500 personas ya ingresaron y están viniendo colectivos, ¿no? Estamos teniendo información de que está en camino cuatro colectivos con un aficionado cerrista con intención de llegar hasta el Club Olimpia y para eso estamos coordinando acciones para tratar de ver y prevenir esa situación, ya que están mencionando que el grupo de 500 entradas habilitadas para el acceso al cerro ya están ya ingresando casi en su totalidad. ¿Y qué van a hacer? ¿Cómo van a hacer con esto? ¿Qué vamos con la gente de la APP? Y estamos coordinando eso con gente de la comisaría Cesta, como también con el fiscal de prevención para tratar de evitar cualquier incidente acá en la zona. Ya estamos ya en coordinación para evitar esa llegada de posible más aficionados que ya no están más al acceso. O sea que ellos ya no van a entrar hasta aquí hasta este punto. Esta cantidad de personas que están acá están todavía para habilitar, pero si es que vienen más ya no se les va a permitir más el acceso porque están limitados para 500 personas aficionadas del Club Cerro Porteño. ¿Qué pasa con la gente que está aquí? ¿Ellos tienen entrada, no tienen entrada? Esta gente que está acá enfrente están esperando de parte de su encargado para que se les dé la entrada y poder acceder. En caso que no tengan vamos a invitarle para que desocupen la zona y vuelvan nuevamente a su domicilio. En caso contrario vamos a tener que trasladarle a la comisaría en carácter preventivo. ¿A qué hora se va a esperar aquí? Un lazo de una hora más y después ya vamos a invitarle para desocupar aquellos que tengan entrada. Gracias comisario. Ahora no. Ahí está el comisario Víctor presentado, el encargado aquí justamente de la seguridad aquí en el sector norte, como ya lo escucharon ustedes. Las 500 personas habilitadas para entrar aquí ya justamente están ingresando en su totalidad y el problema va a ser ahora si es que se llegan hasta aquí los cuatro colectivos que está diciendo precisamente el comisario Martín. Claro, me parece que ahí va a estar el centro del operativo. El orden, la llegada, el ingreso de manera inmediata, tienen que hacer los controles y demás. Pablo, ¿manejás el equipo titular de Cerro por casualidad o es el que se hablaba en la semana? ¿Lo tenés? Sí, el que justamente estaba en la semana precisamente, se estaba hablando en la semana del equipo de Cerro Porteño, el que se venía manejando precisamente con Jan Fernández en el arco, Jan Fernández que está, el Beto Espínola, también está el Pulpito Duarte, Patiño y Javier, Gabriel Váez, digo bien, en el medio sector con Enzo Jiménez, Robert Pidis Damota, también está la presencia de Rafael Carrascal y por izquierda Claudio Aquino, Pachi Carrizo y Brian Zamudio, el equipo que tiene confirmado chiquiarse para lo que va a ser este partido Martín. Gracias Pablo, momento de intervalo comercial, después seguimos con más información y por supuesto con más Superclásico aquí.